La violencia y los malos tratos contra los mayores son una lacra sobre la que la sociedad debemos de actuar. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato a las personas mayores como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad. Y ahí, para conocer la existencia de esos malos tratos, la colaboración ciudadana es fundamental. Yo no quiero molestar, no es que no molesta, somos un servicio público de ayuda, es nuestra principal función, tanto policía como guardia civil. El 18,7% de las personas mayores de 65 años se encuentran en riesgo de pobreza. El respeto, la libertad, el derecho, igualdad de trato, siempre hay y debe existir y tenemos que poner el foco en un proyecto de futuro. Y el 6% aún creía que un golpe aislado, en el ámbito de la pareja, no es violencia. Pero este señor me decía, para mí lo peor de ser viejo es que la sociedad en la que vivo no me habla, se cruzan conmigo en la calle y no me ven. De que un tercio tiene cuadros ansiosos depresivos, de una situación de que se produce un divorcio. Que las familias se enfrentan, maratón, además con puertos, subidas, vueltas, bajadas y en etapas. Nosotros nos fuimos a vivir a su casa, tanto mi mujer como yo, como mi hija pequeña. Y bueno, era una convivencia bastante intensa. Una sensación que nos llevamos fue de falta de información veraz. Han sido rechazados por sus familias, con lo cual si esas personas mayores se enferman, los familiares no se hacen cargo de ellos. En este caso mi marido, ya como era tan progresivo su deterioro y yo estoy sola en casa, no tengo a nadie, pues había que llevarlo a una residencia y también fue duro. El edadismo con las personas mayores y desde la provincia del UDP de Cuenca tratamos de paliar y daros toda la información para que esto podamos relegarlo. Y sobre todo, lo que hay que señalar es el silencio del abuso que se hace con los mayores. Tenemos que estar todos, administraciones, sociedad, familia, entidades, porque de ninguna de las maneras podemos mirar para otro lado. Esto viene derivado de la educación, de la educación que recibes tanto en casa como en los centros educativos desde que eres pequeño. Quiero resaltar que el maltrato no tiene por qué ser un hecho repetido. La violencia de género no tiene edad. Los mayores tienen derechos y que hay que saber exigir esos derechos. Y que tenemos que aprender a ser como nos han dicho y como nos han explicado. Y gracias, muchas gracias por estar aquí y por haber aprendido. Gracias. 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 Gracias.